Toda la noche vuelvo al mismo lugar A ver si te veo aunque sea una vez más En la disco me empiezan a señalar Y yo tranquila fumando voy Ahora la música empieza a sonar Me pongo enfrente pa' poderla contemplar Miro a otro lado pa' que no se dé cuenta Muero porque me mires hoy Báilame, que la vida es corta Lúcete, que ya nada importa Y trátame como si fueras de esta noche Déjame no saber Te quiero probar Déjame probar tu piel No aguanto la ganas Mami, queme poder Ella tiene cara de ángel Su cintura es alarmante La boca fascina a todo el que la mira Sus ojos son de cristales Cuando apareces yo me derrito Ella es todo lo que necesito Dame esa voz Dame esa razón que quiero sentirlo Me acerco y te digo al oído Báilame, que la vida es corta Lúcete, que ya nada importa Y trátame como si fueras de esta noche Alguien lo va a saber Ey, mami Dime qué puedo hacer por ti Pa' que te des cuenta of morality No tengo un bugatti Pero te puedo llevar a tomar un café Estamos en altura, baby Choca mi cintura Pierde la cordura No te bajes del avión Pierde la cordura Choca mi cintura No tengo a qué decir ahí ¿Ok? Choca mi cintura ¡¿Ok? Choca mi cintura Choca mi cintura Gracias por ver el video.